El día que la pateaba, más alegría parecía Este es el amor serrano en mi juventud, el día El día que la pateaba, más alegría parecía Este es el amor serrano en mi juventud, el día El día que la pateaba, más alegría parecía Este es el amor serrano en mi juventud, el día El día que la pateaba, más alegría parecía ¡Siempre! ¡Os crucemos las traducciones! ¡La luz de la risca peruano! ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Gracias al Perú vamos creciendo! ¡Por eso lo estamos recorriendo! ¡Somos la ventesa! ¡Los chumuranos! ¡No te equivoques! ¡Vaite a goza! ¡Brita, grita! ¡Así! ¡Ahora sí! ¡Segundo! ¡En Gilberto! ¡Me encantaría! Para ser feliz ¡Concernos producciones! La luz del artista me mueve Omoselías Bañas y Rosalita Cruz Omoselías Bañas y Rosalita Cruz Omoselos Males Voces Para mí Chucurados Para el hotel Nadie ha sufrido, como yo lloré A poco ha llorado Y otras dos cervezas, para ser feliz Dos cervecitas, para empezar Y otras dos cervezas, para ser feliz Ese amor, que tampoco me va a matar No necesito tomar dos cervecitas, para olvidar El sufrimiento por ese amor, poquito a poco me va a matar No necesito tomar dos cervecitas, para olvidar El sufrimiento por ese amor, poquito a poco me va a matar Con cariño Para Cajamarca y sus trece provincias El coño del club Así bajamos Cajamarca y su amor, que es el cielo propio Gracias a mi Perú, vamos creciendo Por eso lo estamos recorriendo ¡Somos la orquesta! ¡Los chuguranos! ¡No te equivoques! ¡Ay, bravoza! ¡Brinda, brinda! ¡Gilberto! ¡Como yo he sufrido! ¡Nadie ha sufrido! ¡Como yo he llorado! ¡Tampoco he llorado! ¡Para ser feliz! ¡Los cervecitas! ¡Para empezar a supararse! ¡Y seguimos con los éxitos imparables! ¡Vamos Elías Barrias y Rosalía Cruz! ¡Como yo he llorado! ¡Los cervecitas! ¡Para empezar! ¡Y otras dos cervezas! ¡Para ser feliz! ¡Los cervecitas! ¡Para empezar! ¡Y otras dos cervezas! ¡Para ser feliz! ¡Los cervecitas! ¡Quiero tomar! ¡Los cervecitas! ¡Para olvidar! ¡El sufrimiento por ese amor! ¡Para estar solo me van a matar! ¡Los cervecitas! ¡Quiero tomar! ¡Los cervecitas! ¡Para olvidar! El sufrimiento por ese amor Y tampoco me va a matar Dos cervecitas quiero tomar Dos cervecitas para un día El sufrimiento por ese amor Y tampoco me va a matar Dos cervecitas quiero tomar Dos cervecitas para un día El sufrimiento por ese amor Y tampoco me va a matar ¿Dónde han muestrado? ¿Dónde ven? ¿Dónde han muestrado? ¿Dónde han muestrado? ¿Dónde han muestrado? ¡Suscríbete al canal!